Bienvenidos a la segunda parte del chisme sumo Actualización de último minuto en el caso de IamFair, Augusto y todos los involucrados Como les dije le llegaron a cerrar la cuenta a esta señora París Y ahora también Fer mandó a cerrarle el Instagram Eso si no me parece que vayan a tirarle hate porque te mandan No estoy de acuerdo Porque también le llegó el hate a su mamá Porque la mamá hace horas publicaba un ramo de rosas porque estaba cumpliendo un aniversario con su novio Entonces como que la gente sentía que no se estaba preocupando por lo que le estaba pasando a Fernanda Y la verdad si bastante distante la señora Es más solo puso gracias a toda la gente linda de buenos sentimientos por amar a mi hijita Puso una foto con ella y luego gracias hijita por ser mi orgullo Gracias a ti me hice fuerte, gracias te amo Y le sigue lloviendo hate porque si bastante distante ¿no? Hay una cosa rara ahí La señora París pues respondió porque estaba ahí tirando, tirando, tirando en el Twitter No podía dejar de escribir ¿Saben qué fue lo que pasó entre JJ y IamFair? La grabó fumando y la subió en sus historias y luego lo borró al toque, o sea rapidín Al parecer no se alcanzó a viralizar y eso podía destruir su carrera de Fer Pero claro, ahora mi bestie con ella Y acá sigue escribiendo que ella quiso ayudarla y le ofreció ayuda y ella la tiró de loca, o sea Fer a la señora París Luego que lo de fumar lo decía porque los managers y las agencias a veces no te lo permiten Que ella no es psicóloga porque la tachaban que era psicóloga, que era su psicóloga de los chicos y no Y donde sí se disculpa creo yo que es donde dice que el audio sí la fregó en mostrarlo Que pensó que grabarían un audio pero no pensó que harían edits como burlándose Y pide que reporten el audio, o sea después de que ella lo puso Ella no dice que Augusto es un santo sino que quería demostrar de que los dos tenían problemas en la relación y que los dos son culpables ¿Qué más va a salir de este tema? Va a salir mucho más Pero la verdad es que ella se metió por las puras Le está llegando hate porque ella se metió Y aclarando la última captura que mostramos en el video Donde metían a Ignacia Antonia y a otra gente, a Kuno también Sí era falso, ¿no? No les dije porque sí lo veía medio borroso Y ya ella misma, la chica, la amiga salió a decir que es falso Vamos a esperar más información Vamos a seguir entonces con la sección que la voy a extrañar ¿Qué la voy a extrañar? ¿Qué pasó con el Ruy Contreras? Cuéntenme El Ruy Contreras se bañó y que... Y le entró agua y no podía destapar el oído Cállate No, espérate, espérate Carol Te hace igual lo que está haciendo Te lo juro, yo así le hago cuando se me tapa el oído ¿Se te puede pudrir la oreja? ¿Jura? Sí, sí, no te sacas el agua ¡Ah! ¡Carol! Te dije que voltearon la cabeza Ahora se me fue para el cerebro el agua Siento así como... Mira, te voy a pegar Carol, yo siento que tengo que ir al hospital ¿Qué no? A una pichera que estamos haciendo Estamos quedando en rico la frente de 30 mil personas, Carol No vamos a quedar en rico Bueno Entonces así, poquita agua, rápido te volteas Ok Y te empiezas a pegar Pero no seas lento Eso fue raro Fue raro porque en el momento que yo me metí a bañar yo estaba muy bien Y yo no sentí que se me metió agua al oído Entonces ahorita siento así como que Un hueco dentro de mí La Carol era asustadísima de que algo le iba a pasar Y ese moría el roto Tampoco, tampoco pues Lo bueno es que pudieron destaparle el oído Y ahora sus fans Sus fandoms se llaman los quequis Los quequitos El nombre de mi fandom Se llama Quequitos Adiós 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 Y así como tú te preguntas Si el roto se ha pronunciado Por lo que le está pasando A I am fair Pues le puse en un video 20 No sé, 20 de nota Por lo que estaba diciendo Supongo Bailó el tren de la fair Carol sí puso un comentario Como que ninguna mujer Merecía ser tratada de esa manera Mucho menos que le hagan sentir Que no vale nada Y también los chicos preguntan A dónde irse A Chile O a Venezuela Y obviamente la gente ahorita está Con esto de Fairtreras nuevamente Así que le dicen que vaya a Chile Que vaya a Chile Que colabore con la fair Y pregunta él Con quién tiene que colaborar Y la gente quiere que colabore Con Kimbrough lo hace Y él le pone el like Eso es lo que está pasando Con estos chicos ¿A dónde se abrirán? ¿A Venezuela o a Chile? Me pregunto Ya fueron a Venezuela Ya tocaría Chile ¿No? Sacaron una foto De Dome con Deco Parece que le está pasando genial Donde fue la fiesta La vez pasada Pues acaban de sacar Esta fotito Bien interesante Y pues la Dome Está recontra enamorada Le pone Hey enojadita Y él le dice No te enojes Mi amor Soy tuyo Qué cosas Y ahora le tuitea También contigo No me da pena hablar Como mense enamorada Me sale natural Le llegó Le llegó Le llegó Y donde nos vamos a Quedar un ratito Es de Kevlex A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se mamut El Kevlex De verdad Se mamut Él estaba esperando Él estaba así Sentadito Esperando la oportunidad Y le llegó Entonces no la iba A desaprovechar Él dice esto Cuando paso por la casa De mi ex Y la canción dice ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? ¿Acaso se fue Y te ha dejado ilusionada? Vamos a entrar en contexto Para quien creen Que fue la indirecta Porque Kevlex A ti la indirecta Sí Él pues Lo demuestra No, no, no No se esconde Empezando porque dice Ex Y bueno Ex Ex oficial Es la Domelipa Pero la Domelipa Está súper bien Con el Deco Así que no va para ella Todos sabemos Que va para Diane Fair Después no digan Ay no Es Pinterest No O sea Sí 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 Él todavía Cuando hay comentarios Acerca de eso Pone carita así De satisfacción O sea Sí Sí lo está diciendo Por su parte También puso un borrador Con la Nacha Como diciendo Que están pues En buenos términos Que todavía No han terminado Y están bien Hasta él mismo pone Mira Se siente raro Pero se siente demasiado bien ¿Qué será? ¿Por la Nacha? No puedo con la cara Del Kevlex O sea El Kevlex No tiene cara Amigos No tiene cara Pero como les dije Él sabe lo que hace O sea Lo sabe abiertamente Pasamos ahora sí A la sección La bolsa robada La bolsa extraviada La bolsa fake La bolsa falsa Todo esto Es un problemón Sabemos que el Kuno No había etiquetado No había etiquetado A Diana Larume Nosotros Habíamos dicho Que era Diana Porque él describió La bolsa Porque él puso Una foto De la bolsa Con alguien usándola Y pues el cuerpo Era de la Diana Larume Y porque la gente Había etiquetado Un montón A Diana Entonces Diana Se sintió ofendida Y dijo Esto va a ser para mí Porque de hecho Y dijo ¿Sabes qué Kuno? Voy a declarar Y aclaró Que la bolsa Esa bolsa Según Es verdadera Y es de la hermana Que se la prestó Esfuerzo ¿Sí? Con mi dinero Yo no sé Si tú hayas adquirido Una bolsa Es accesorio Igual o fake Como tú dices En tus historias Porque vi tus historias ¿Sí? Vi lo que subiste Y me pareció De muy mal gusto Lo que hiciste Porque el accesorio Que yo le presté a mi hermana Para grabar sus tiktoks Fue comprado por mí ¿Sí? No sé si a ti te hayan robado Una bolsa O lo que hayas hecho Con tu bolsa Pero no hay una bolsa Solamente en el mundo Sí puede haber Muchas bolsas iguales Y esa bolsa Que mi hermana sale En sus tiktoks Yo la adquirí Y la compré ¿Sí? Y sale grabando Se la presté Pero esa bolsa Que tú sales En tus historias Diciendo Ay esta bolsa Yo no me acuerdo Que es en tus historias Pero me indigna O sea Tengo un coraje Supercap De que Digo O sea ¿Cómo te atreves A levantar Ese tipo de falsedad De O sea No Es como muy Muy impotente Era medio confuso Lo que dijo Porque primero decía Sí mi bolsa Después decía Sí de mi hermana Estaba rara la cosa Pero bueno La cosa es que No era la bolsa fake Del Kuno Dice que es la verdadera Porque ella tiene Para comprarse Las verdaderas Ahí sí me dejó Como raro Porque Kuno También tiene para comprarse La verdadera O sea Que no quiera O no O me van a decir Que no Que Kuno está ahí Muriendo de hambre No pues no Bueno pero ahí está La gente que se pelea Por bolsas Yo no sé Luego Diana Le dice Kuno traicionero Mano Eres tan mal Mano Que es una situación Muy denigrante Que si él está acostumbrado A crecer de esa manera Y si está acostumbrado A pisotear A todas las personas Yo por eso Justo justo Dejé de De tener una relación Con esa persona Porque ustedes Si a ustedes Les gusta muchísimo La polémica Y les gusta estar aquí Y están investigando Investiguen Investiguen muy bien El hecho de que Yo estuve para esa persona Cuando le llovió hate Por sus saludos Yo estuve para abrazarlo Yo estuve ahí Y no es que lo saquen cara Porque yo sé Hacer las cosas de corazón Pero es súper triste Que una persona Te quiera perjudicar Hasta donde no O sea Inventando cosas Inventando cosas Y llegando Yo la verdad Es que Me voy Y justo lo platicaba Que yo decía Yo me voy a preocupar Cuando una persona Pensante Cuando una persona Inteligente Y una persona Con criterio Me venga Y me diga algo Ahorita Yo no voy a prestar Atención a este tipo De cosas Porque simplemente No tengo ni por qué Estar dando explicaciones De mis cosas De nuestras cosas O sea Es como ¿Por qué tenemos que dar explicación? Ustedes métanse a mi Instagram Ustedes pueden ver Que yo Utilizo Bolsas De marca Que para mí No es una novedad Yo llevé a esa persona A comprar su primera bolsa De marca Porque Pues Simplemente fuimos Por la amistad Que había Él vio Que yo compraba Mis bolsas Yo tengo Miles de bolsas No es la única bolsa Que tengo de marca No es la única bolsa ¿Sí? Entonces es La situación Que yo no tengo La necesidad Que ella No quiere polémicas ¿Entiendes? Uno Tú le estás metiendo En polémicas Ella es paz y amor Siempre forever and ever Las redes sociales Por parte de él Ya estaba recibiendo Ataques desde hace días Y yo no quería Seguir el juego Porque les digo Las polémicas Yo no las busco Yo no quiero polémicas No busco Estar en polémicas Es Es como Muy necesario ¿Saben? Entonces yo tampoco Nunca he dicho el nombre No me vengan a decir Que yo no he dicho nombres No he dicho nombres Pero creo que Yo no tengo nada Que ocultar Y pues cuando quiera O sea Cuando quiera Tiene las puertas De mi departamento Abiertas Para que vaya Este Yo no tengo La necesidad Cuando quiera Yo le puedo Regalar con todo corazón Una Si le gustó mucho La mía Pues no tiene que inventar Que pues yo le quite La suya Yo le puedo regalar una Y de todo corazón Pero no hay necesidad Yo no tengo por qué Estar dando Explicaciones De mis cosas Y que mejor Esto se habla en privado Que deje de estar Ventilándolo Después de una hora De live Pero igual Se habla en privado ¿Entienden? Eso es por el lado De Kuno Luego Como Brianda Parece que ha hecho Un comentario Que a ella no le gustó También le dijo De que estaba molesta Porque ella había colaborado Con Alex Entonces se le estaba Uniendo a Kuno Por eso La verdad es que No tengo idea O sea Nosotros estábamos Todos súper bien Yo tuve un viaje A Las Vegas En donde En donde ella Digo En donde yo conocí A una expareja De ella Y todo Entonces Creo que Pues nada O sea No sé si eso Molestó O algo así La verdad es que Yo ya traté De hablar con ella Yo es una persona Que quiero muchísimo Y que Pues es todo Qué triste Qué triste Porque Brianda Se está sumando A esto Se están sumando A esto Varias personas Pues es súper triste Simplemente Porque yo tengo Contacto Con otras personas Que pues No les gusta Y creo que No debe de ser así Tienen que ser más Pues más Este Más congruentes Porque las personas Exigen Que una persona Tenga un respeto Que una persona No hable con otras personas Cuando esa persona Tuvo la misma acción Conmigo Y yo no fue Este El que Yo esté apoyando Ese tipo de cosas No es así Yo no apoyo Nada La verdad es que Yo Siempre he defendido Que las mujeres Nos tenemos que apoyar Entre nosotras Y ya que le dieron Carta abierta Al cuno Y ya lo mencionaron Pues el cuno No se iba a quedar ¿Cuándo se quedó callado Amigos? O sea ¿Cuándo? Dijo Mira mamita Así que No te gusta la polémica Pues acá Te voy a nombrar Algunas que tuviste Es hora Pero pues Hay el tipo de persona Que es O sea que Porque dice Que no le gusta La polémica Que ya no es polémica Que ya no se mete En polémicas Pero Cuando pasó Lo de Mar Cuando lo pasó Lo de Darian Lo de Naim Lo de Badir No Creo que no te guste La polémica Que te metas En polémicas Hagas tus maniobras Y luego Te las des De víctima Y que tú no hiciste Nada Es muy diferente Muy diferente Pero pues Si la verdad Es que no tengo Nada que decir Aquí públicamente De que Le dijiste Nacalexia Juegas con Dio Garciacela Tratas mal A tu equipo No eres Agradecida Porque no eres Agradecida La verdad Es que no Si una persona Me brinda La mano Para poder Estar A gusto Para poder Tener Una amistad Tener un hogar Yo no voy Y le muerdo La mano Tiempo después O sea yo no me salgo De ese lugar Y no Y ya cuando Le estaban diciendo Que Oye porque No era tu amiga Encima tú Vivías en su casa De gratis Y vienes y la atacas ¿No? Porque eres así Y él soltó Una bombaza Siempre ha tenido Problemas de robo Y no pasa nada O sea Porque si dice Que yo soy bien polémico ¿No? Y que yo vivo de la polémica Bueno esta persona vive De escalar A gente Tal cual Que me invita a su apartamento Si su apartamento No es de ella Pero pues yo no me abrí la boca De más Porque eso ya es algo personal ¿No? Pero pues ahí Saludos al Sugar Ahora sale que la Diana Le pagan todo Porque tiene Sugar Amigos Eso si era Eso si era Como íntimo ¿No? Pero el Kuno Pues cuando le Tiran la lengua No para Y como en toda esta pelea Había dicho Kuno Que él si tenía Amigos Al contrario de Diana Que la gente Se alejaba de ella Mariana Salió a apoyarlo ¿Cómo no se pudo Conservar una amistad En un año Cuando una lleva De cuatro años Sin molestarse Con la misma persona Kuno Es un buen amigo Además Casualidades de la vida El Kuno Se encontró con el Vadir Porque estaban haciendo Un videoclip Donde también está Ese oliva Por si acaso El peruano Él está como modelo Ahí en la canción Y ya le puso Gran amistad ¿No? Eso ya como que Es como para dar Más candela Vadir mi cielo ¿Por qué esa barba? Dime Cariño Cariño no Cariño no Y por supuesto Vienen los tweets Del momento Pelea de Kuno Sin tweets No es pelea amigos Yo me peleo Y tengo broncas Y voy y vengo Todo se arregla Pero a ti Todos se sacan De su vida Con mucho coraje Todos con algo en común Le sacas dinero Fama Te hace la víctima Y te vas Le sacas dinero Si tanto dinero ¿Por qué robas? O sea Él sigue insistiendo Que le robo Neta Espero que a mis casi 30 años Yo no sea así de inmadura Ni descarada El Kuno sus 30 Con esa ¿Por qué los 30 con esa barba? ¿Por qué todos los 30 Quieren tener esa barba? No por favor Y aquí viene otra polémica Y se abre otra Yo que pensaba Que le habían regalado Un iPhone a Diego Por su cumpleaños O por buena amiga Pero no porque No tenía dinero Terrible situación Pero muchas gracias Claro Ya Lo que pasa es que Diego El que estaba saliendo con Diana También estuvo involucrado En los tweets anteriores ¿Se acuerdan? Defendiendo a Kuno Entonces Diana le dijo Mira papito Tú eres un muerto de hambre Prácticamente le dijo eso Y yo te tuve que regalar un celular Porque tú no tenías Para comprártelo Yo a Diego A Diego Le regalé un teléfono celular Un iPhone Ustedes pueden ver ahí Si se meten a ver mi TikTok Hay un video Donde yo le regalo Un iPhone nuevo A Diego Porque Diego No tenía para un teléfono ¿Sí? Y yo como su amiga Se lo regalé Y no es que esté sacando Las cosas en cara Es para que entiendan Que yo no tengo la necesidad De estar tomando cosas Que no son mías Gracias a Dios Tengo una familia Gracias a Dios Yo puedo Este Comprar mis cosas Y puedo adquirir mis cosas A Kuno le llegaron Estos mensajitos Donde decía Que Diana era mitómana Que siempre quiso competir contigo Y ahí viene Diego ¿Quiere hablar? Vamos a hablar Y a tumbarle el teatro A mi dizque mejor amiga Se rifaba Y fueron pasos A contestar este tweet Y Eddie Branda Se metió diciendo Dios cuídame De los falsos amigos Yo me cuido De los enemigos Me dijo que me odiaba Por ser bonita Güey ni te topo Por lo que había dicho De ella Y si mejor Era mi pareja Diana era mi mejor amiga Diana estaba conmigo Y me lo regaló Güey porque quiso No porque yo le haya dicho Güey regálame un iPhone No Yo le dije Yo te compro un iPhone Güey a ti te sale En Claro Shop gratis Nada más Véndemelo a mí Un poco más barato Nada más así Diana no quiso Me lo regaló de cumpleaños Porque justo mi cumpleaños Era una semana después De que se había jodido Mi iPhone Entonces pero Y me lo dio Así fue las cosas Güey No hubo nada más O sea Y luego dijo Que si tuvieron algo Que él no quería decirlo Pero ya Que pasó Pues ya lo dijo Güey me da tristeza Güey me da tristeza Que se atreva Públicamente A decir este tipo de cosas Porque yo nunca En la vida Creo que siempre Lo que pasó Entre ella y yo Siempre se quedó Entre ella y yo Güey Nunca nadie lo supo ¿Sabes? Y ese era el plan Él también dice No como que Yo si tengo amigos Todos le tiran Por ese lado a Diana Pero bueno Parece que después Le contaron Lo que dijo realmente Diana en el live Y como que ahora Si ya se enojó Exacto Los regalos no se cantan Y menos güey Diciendo Que porque no me alcanzaba Mamón O sea No se si ustedes sepan Pero Acapulco Short Es el reality Y ahora si dijo Con todo Que habían tenido Una relación Si la verdad Me hizo quedar Diana me hizo quedar Como un pobre güey En su life Y digo Está bien güey Es su gente Es la gente Que la sigue güey Siguen a la mujer Empoderada Y a la mujer Que Güey ya Y yo Yo también me la mamo Güey ¿Estás en una relación? No Estoy completamente soltero ¿Estás enojado Con Diana? No Estoy enojado Con Diana Al contrario Me da mucha tristeza güey Me da tristeza Todo lo que tuvo Que decir güey Para llamar la atención Para No sé Defenderse de alguna situación Me da mucha tristeza güey Mucha No es la Diana Que yo conocí No es la Diana De la que En su momento Me enamoré güey No es la Diana Que en su momento También fue mi mejor amiga No es Les digo güey O sea Públicamente güey Fue mi pareja El cudo siguió Tweeteando Y dijo que Él nunca Pero nunca Había mentido Que todo siempre Sale a la luz Nadie le ha dicho Mitómano nunca ¿Quién es la persona Que siempre miente Para salirse con la suya Y dejar mal A todos sus ex? Diana anda Con gente Solo para bajarle O ropa O dinero O algún fin Uy Uy Mano Y siguió Perdió hasta su trabajo Perdió marcas Perdió amistades Perdió mucho Por sus actitudes Sus aires de diva Y a sus 27 años Ni trabaja Brianda que dijo Nada La mujer está atacada Porque Alexia Diego Brianda Y otras 8 personas Que no son del medio La alejamos Por loca Mucho dinero En muchas bolsas Usa el mismo cinturón Y leyes en todo No busco polémica Y hace un vivo De una hora Ya me di cuenta Porque ella quiere ser actriz Pero en ningún lado La contratan Ni el papel de víctima Le sale Vean nada más Como hasta parece Que están leyendo algo O sea Le dio como un palo ¿No? Y aclara lo del iPhone Diana no le compró El iPhone Diana lo sacó De una campaña En donde no le costó Ni un peso Y se las da De que hace el favor A la gente Al Diego sí Al Diego no le habían contado El chisme completo Habían dicho Sí Diana dijo Que te regaló un iPhone Y después Le dijeron Sí Diana te dijo Muerto de hambre amigo Bueno la Diana Ya no dijo más tampoco Después de eso Porque obvio Dice que no se va a meter En polémicas Pero esto sí estuvo Ah no Esto sí Esto es chisme No chisme Chisme del bueno Qué bárbaro Qué bárbaro Los mejores amigos Ahora odiados ¿Será verdad Lo del sugar? Y el Diego Metido en el asunto Para querer Defender al cuno Porque puso dos tweets Creo Y la Brianda también Que puso Los tweets de Brianda Son mucho más inofensivos Que los de Diego Pero le cayó Y además tipo No sé si sean Realmente para ella Porque yo veo Que Brianda Tweetea frases Casi siempre Pero bueno Ella lo sacó Que era para ella Alguien le habrá dicho Y por algo Ella debe saber Las polémicas de TikTok Amigos Son lo máximo Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Los Privé Pues Mientras colgaban Sus fotitos Que se habían tomado Por ahí Por Puerto Vallarta Mae y Darian Están juntas O sea Pasaron un momento Juntas Un rato juntas Como para que sepan Que se llevan bien Gente Hola Buenos días Oigan Quiero que vean Dónde estamos El día de hoy Estamos haciéndonos Pedicure Día de niñas Día de niñas Y vean Está bien calientito Sí Además también Estuvieron de shopping Por ahí La gente Sí Es un video Ay Estás con el ojo Y lo grabé Les cuento Yo nada más vine Hoy A hacer una cosilla Urgente En el centro comercial Y resulte pasa Que me encontré Con Libardo Y con toda esta gente Y Verga El que tiene Plata marranea Todos se quieren En esa familia Se quieren Por otra parte Pues el Naimcito Y su exnovia La Mar Siden separados Creo yo Porque Mar Ve un edit Que le hacen Al hermano de Naim Con su novia Y también Los comparan Con ellos Cuando eran Una relación Y Mar pone Como una carita triste ¿Será? ¿Será que lo extraña? Mientras que el Naimcito Dice que ya tiene Todas las de viajar Para México Que está Proyectadísimo ¿Cuándo nos vamos Para México? ¿Cuándo nos vamos Para México? Para México Nos vamos Yo ya Yo ya estoy Yo ya estoy caliente ¿A qué me refiero? Que yo ya puedo viajar Ya puedo volar Por eso Tengo mi corte de pelo Simboliza Que ya puedo volar Así que Vuela 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 Corazón Mira Ya lo veremos O todavía no lo veremos Quién sabe Amigos Porque a veces Dan sorpresas Se le ocurre Se aloca Y está acá En las Américas Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Te voy avisando Que mañana Hay video En mi otro canal De Tefa González El resumen De la película De la Addison Así que no te lo puedes perder Muchas gracias A la gente que comenta Por aquí Que son los primeros Que activan la campanita Y muchas gracias A la gente que comenta Por el TikTok No se olviden Que si quieren un perrito Pueden contactar A vos animal O también me pueden hablar A mi Instagram Y yo les puedo pasar la voz Adopten chicos Adopten Hay que conseguir Hay que conseguirle casa A todos esos perritos A los que están En las fotos Por lo menos Si Me ayudan con eso Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Saquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós Adiós Gracias por ver el chisme